No sufras más, con esta aplicación vamos a tener una solución a todos tus problemas. Puedes obtener un préstamo desde $30,000 pesos hasta $50,000 pesos, solamente con el 0.49% de interés al día y puedes pagarlo en 180 días. ¿En serio? Claro que sí, aparte te dan una aprobación en 3 minutos. Eso sí que es rápido. Sí, y no te preocupes, toda tu información está asegurada. Wow, la descargaré ahorita mismo y se la recomendaré a todos mis amigos.